En Arequipa, pasajeros que compraron boletos a la aerolínea Peruvian Airlines reclaman la devolución de sus pasajes, esto luego de la suspensión de operaciones de la empresa. Largas filas de pasajeros se observaron en el exterior de la oficina de Peruvian Airlines, ubicada en la segunda cuadra de la calle La Merced, quienes exigen la devolución de su dinero debido a que el ministro de transportes, Carlos Paredes, dispuso la suspensión de los vuelos de esta línea aérea. Es un abuso del gobierno porque intransigentemente los ha cerrado, no les ha dado ningún plazo, ni de 72 horas como es lo correcto, para que puedan subsanar las observaciones que hubiese. El ministro entra hace 15 días y ya cierra una aerolínea en 15 días, o sea en 15 días se ha evaluado tanto una aerolínea para cerrarla o suspenderla. Peruvian Airlines movilizó diariamente a mil pasajeros desde Arequipa, quienes tuvieron que esperar por más de seis horas para que se les devuelva su dinero. Se les endoce sus pasajes hacia otra línea aérea. El malestar de estas personas fue evidente debido a la incertidumbre por recuperar su dinero, así como por la necesidad de viajar. Los endoces ahorita solo son en el aeropuerto, las líneas aéreas no nos están haciendo. ¿Pero por qué no avisa eso en vez de estar haciendo una cola de dos horas? Está pasando paulatinamente, pero en todo caso vamos a, lo que son devoluciones, vamos a dar un ticket para que puedan venir a partir de las tres de la tarde. Por su parte, Edicarpio Cuadros, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Arequipa, se manifestó en contra de la suspensión por 90 días de la empresa Peruvian Airlines, porque no se tuvo en cuenta a los 3.000 pasajeros que movilizan diariamente en el ámbito nacional. Señaló que es lamentable la decisión abrupta asumida por el Ministerio de Transportes porque no se hizo con criterio y protección de los pasajeros, creando una mala imagen del país. Por el lado comercial, si es una medida bruta y es una medida que los funcionarios de la DGAC, los funcionarios del Ministerio y lamentablemente hay un arequipeño ahí metido de por medio, no miran la imagen del país. En menos de 10 años se vienen cerrando cinco compañías aéreas de esta forma. Es que las políticas aéreos comerciales en este país solo protegen a algunos y no protegen a otros. Edicarpio señaló que esta medida incentivará el monopolio en el transporte aéreo en nuestro territorio. Asimismo pidió se aumente las frecuencias de vuelos de las demás empresas para no perjudicar a los pasajeros y evitar la cancelación de paquetes turísticos.